Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de pasar a mi video. No olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. Gracias. Y entremos en mi video. Los detalles sobre la próxima Serie de Netflix se han mantenido en secreto, lo que agrega un aire de misterio e intriga al proyecto. Los fanáticos han tenido que especular sobre el género, la trama y los posibles giros que Erçel y Bursin traerán a la pantalla, aumentando la anticipación por la serie. La decisión de llevar sus talentos a Netflix refleja un movimiento estratégico para aprovechar el alcance global de la plataforma de streaming. Los dramas turcos, conocidos por su convincente narración y sus altos valores de producción, han ganado popularidad en todo el mundo en los últimos años. Y se espera que la colaboración de Erçel y Bursin con Netflix eleve esta tendencia a nuevas alturas. Los medios de comunicación y revistas de entretenimiento se apresuraron a cubrir el anuncio, ofreciendo análisis y especulaciones sobre el impacto potencial de la serie Erçel Bursin de Netflix en el escenario internacional. Los conocedores de la industria han elogiado al dúo por su decisión de explorar nuevas vías y contribuir al creciente reconocimiento del contenido turco a escala global. A medida que aumenta la anticipación, han surgido debates sobre el papel de las plataformas de streaming. En la remodelación del panorama de la televisión internacional, la colaboración Erçel Bursin C considera un testimonio de la dinámica cambiante del consumo de contenido, donde los espectadores de todo el mundo tienen acceso a diversas narrativas y talentos de diferentes rincones del mundo. El éxito mundial de los dramas turcos ha allanado el camino para colaboraciones como esta, donde estrellas consagradas como Ande Erçel y Kerem Bursin pueden ampliar su alcance más allá de las audiencias televisivas tradicionales. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo, cuídense y adiós.